Si tengo que pelear contra varios, debo evitar quedar en el centro, ya que de esta forma me atacarán todos a la vez. Lo que debo hacer es golpear uno o dos golpes, hasta encontrar el momento para poder escapar. Y siempre debo intentar alinear a mis atacantes para pelear con uno a la vez. Saludos y Kida. ¿Qué hacer si te intentan violar? Lo que voy a hacer es golpear a sus ojos con mis dedos. Y acá, golpe a los genitales, boom, engancho, cruzo mi pierna, trago la otra y ahora, haciendo tijera con mis piernas, lo voy a invertir. Voy arriba, golpe y corro. Si no logro invertirlo, debo golpearlo salvajemente hasta que deje de forcejear. Y una vez que afloja, ahí sí voy a poder darlo vuelta. Y recordá que aprendemos esto, no porque sea nuestra responsabilidad, sino porque es nuestra realidad. Saludos y Kida. Si estoy en esta situación, lo que debo hacer es buscar el hueco para poder meter mi mano. Y al mismo tiempo voy a pasar por debajo subiendo la soga. De acá. Abro la puerta y me voy corriendo. ¿Qué hacer si te intentan violar? ¡Cata, igual chocaste! Lo que voy a hacer es golpear a sus ojos con mis dedos. Y acá, golpe a los genitales, boom, engancho, cruzo mi pierna, trago la otra y ahora, haciendo tijera con mis piernas, lo voy a invertir. Voy arriba, golpe y corro. Si no logro invertirlo, debo golpearlo salvajemente hasta que deje de forcejear. Y una vez que afloja, ahí sí voy a poder darlo vuelta. Soy Mariana Ferré y si quieres ver más tips de defensa personal, entra en nuestro perfil. Saludos y Kida. ¿Qué hacer si te agarran de los brazos y te apoyan contra la pared? ¡Dame un beso! Lo que voy a hacer es golpear un cabezazo a su cara, boom. De acá, rodilla a sus genitales, boom. Y simultáneamente bajo los brazos para poder liberarlo. Y de acá, boom, puño a su cara, escaneo y escapo. En este caso, no voy a poder usar mis manos porque están agarradas. Entonces debo pensar, ¿con qué puedo atacar y dónde están sus zonas vulnerables? Entra a nuestro perfil para ver más tips de defensa personal. Saludos y Kida. ¿Qué hacer si te golpean con un cinturón? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo que debo hacer es buscar el hueco e ir con mis dos brazos al brazo del arma. Y de acá voy a ir por debajo y por arriba en un doble control. Y ahora voy a golpear dos rodillas a sus genitales. Uno, dos. Una vez que afloja, boom. Martillo a la nuca, escaneo y me voy. Soy Mariana Ferré y si quieres ver más tips de defensa personal, entra a nuestro perfil. Saludos y Kida. ¿Qué hacer si pateo y me agarran la pierna? Lo que debo hacer es saltar y voy a ir con un rodillazo enganchándome en su nuca. Y de acá, codo, escaneo y me voy. En peleas callejeras no es recomendable lanzar muchas patadas. Pero si pateas, asegúrate que sea de forma rápida y efectiva. Para que el agresor no pueda tomarte la pierna. Soy Mariana Ferré y si quieres ver más tips de defensa personal, entra a nuestro perfil. Saludos y Kida.